El reto que tuvimos con todo el equipo de trabajo, que conformamos varios arquitectos y personal que elabora aquí de nuestra confianza, se lleva en el mérito. Es una obra emblemática 100% para la empresa, A.G. Construcción de los Santos. Hay diferentes secciones que se van a rehabilitar estructuralmente, se le va a dar también acabado a columnas, a muros, a arcos. A.G. Construcción de los Santos. Estamos levantando el piso existente de duela para ver su procedimiento constructivo, cómo estaba. Tenemos que encontrar el nivel para no perderlo, debe ser el mismo. Vamos a cambiar la duela, vamos a cambiar los polines, vamos a quitarle peso al edificio, todo eso lo vamos a sacar, van a quedar las vigas y nada más va a existir polines, duela y vigas. ¡Suscríbete al canal! Aquí teníamos un muro divisorio inicial en esta parte y aquí había unos baños de los cuales los clausuramos y con vigas y con vigas y PR hicimos toda esta área, toda la estructura es una parrilla. Tenemos muros de adobe, tenemos una combinación de muros como lo podemos ver aquí, de este lado. Aquí rescatamos estos muros, los que son de aquella época. Se va a rehabilitar ese estrado igual, la escalera, el portón y todas las vigas se le va a poner tratamiento. Aquí algo muy importante, aquí había un muro, todo este arco era un muro de adobe, aquí tiene un doble arco con estructura, aquí le metimos mucha ingeniería y esta parte no se ve, pero bueno, está rehabilitado con vigas. Entonces, creamos un espacio más grande para que pueda tener el espectador, pues mayor visión. Estamos rehabilitando este tapanco existente, lo reforzamos con vigas IPR, colocamos un bastidor para que sobre este asentemos el piso de madera que tenía existente. Obviamente toda la madera lleva sus tratamientos que nos indicó el INAH que debía ser antifuego, antiparásito y un sellado con un empintado para que alcance los tonos que tenía oscuros la madera. Todo esta área está conformada por acero estructural. Estamos aquí en el estrado, vale la pena comentarte la intervención del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos sugirió hacer la intervención y la sustitución de vigas por vigas de acero estructural. Con la rehabilitación de esta parte, poner vigas para que de aquí levantemos un nivel y podamos nosotros renivelar todo este piso. Ya se reestructuró la parte del corredor, ahorita lo que vamos a hacer va a ser volver a colocar un firme para posteriormente dar un acabado. La flecha tenía 10 centímetros de flecha. Entonces, estructuralmente se calculó, lo calculamos y determinamos que necesitábamos dos columnas más al centro para reforzar esa pendiente. Como lo ves, pues sí está arquitectónicamente bonito. Obviamente falta nada más piso, le vamos a poner duela y se la va a pintar. Aquí vamos a tener un cancel que nos va a dar aquí a un área, a un patio. Habrá una velaria. Aquí la sala de juntas pueda servir aquí a la terraza. Esta área va a ser un área para relajarse, una zona de relajación y que está conformada con varios elementos. Está templado, madera y elementos estructurales con un balcón igual de vidrio templado. Y pusimos también piso deck, que es un tipo de madera más resistente a la intemperie y que le da un toque arquitectónico. Somos confiables, damos la confianza en nuestro cliente y resolvemos los problemas que puedan existir.